que no permitían que entrara y accedieran medicamentos, alimento a Venezuela para atender la crisis humanitaria de emergencia que tiene Venezuela porque era el negocio de parte de lo que algunos denominan enchufados de este gobierno. Y hace menos de una semana entonces, México, el Estado de México, denunciaba una red de casi contrabando, productos dañados con más de 120% de sobreprecio para adquirir, escuche bien, a los venezolanos que hoy no podemos comer tres veces al día, que hoy no se puede acceder a toda la canasta alimentaria. Estaban traficando con la miseria del venezolano. Estaban metiéndole sobreprecio, están haciéndolo, cosa que denunció la Comisión de Contraloría del Parlamento Nacional en voz de su presidente, Freddy Superlano. También denunció el año pasado en voz de su vicepresidente, en ese momento, Carlos Poparoni. Y toda la comisión en pleno, que venían haciendo una red de contrabando, de sobreprecio con los alimentos del venezolano. Y aquí es importante que el pueblo de Venezuela lo tenga muy claro. Aquí es muy importante que lo que dijo el Estado mexicano, escúchese bien, no fue una empresa, no fue un fiscal, fue el Estado que desmontó una red entonces de corrupción, que con lo que identificaron solamente en México compraban con factura 112% de sobreprecio. Cosa que venía de antes, por cierto. Porque esta investigación inicia cuando el Estado mexicano pensaba, pensaba en ese momento, cuando inicia la investigación por parte del Estado mexicano, que estaba evadiendo impuestos a algunas empresas. Entonces fíjense esto. ¿Cómo empieza la investigación? El Estado mexicano chequea que la factura, por decir un monto en Venezuela, cuando llegaba unos containers procedentes de México, era de 30 millones de dólares. Y cuando declaraban los impuestos, saliendo de México eran de 5 millones. Entonces imagínense cómo inicia la investigación. Creyendo en el Estado mexicano que estaban evadiendo impuestos para minimizar el impacto. No. Resulta que nos estaban estafando con 6 veces el precio a la entrada en puerto. Pero no solamente era que multiplicaban por 6 los precios que declaraban en Venezuela, sino que en México las facturas tenían 112% de sobreprecio. Entonces, imagínense ustedes cómo trafican con el hambre de Venezuela. Cómo se burlan de la necesidad del pueblo venezolano. Entonces cuando usted escucha que dicen, no, no podemos aceptar la ayuda humanitaria porque eso es una especie de injerencia. Es mentira. No aceptan ayuda humanitaria porque es el negocio de Maduro y su gobierno comprar alimento con sobreprecio para que el pueblo de Venezuela pase hambre. Esa es la verdad. Que cuando usted hoy no le alcanza el dinero, porque a nadie le puede alcanzar hoy para hacer mercado, para comer completo, para comer proteína, para comer carne, si la encuentra, entonces ellos juegan con los precios para hacer lo que llaman localmente en Venezuela un raspado de ollas. Es decir, ya se robaron el dinero del petróleo, el cual denunciamos. Y hoy el mismo Maduro reconoce al perseguir, porque lamentablemente no es justicia, hasta que tengan todos los elementos que hemos denunciado cuando le dimos votos de seguridad, a Rafael Ramírez. No solamente es que hubo contratos por encima de 30.000, millones de dólares a Odebrecht con 76% de obras inconclusas. Es decir, casi 22.000 millones de dólares en daño patrimonial al Estado. Con lo cual pudiéramos solventar, por ejemplo, la deuda a las farmacéuticas a nivel internacional para adelantar la cadena de suministro y que llegue medicina a Venezuela. No solamente los grandes casos que hemos venido denunciando y que se han demostrado uno a uno. Es que lo que veníamos denunciando entonces con que se robaban el dinero de la comida, se roban el dinero de la comida de Venezuela. Se roban el dinero de la comida de cada uno de los estados que hoy padecen, por ejemplo, con la lluvia. No hay entonces mecanismo de contención para zonas de riesgo en Venezuela, pero sí hay plata para pagarle a empresas para que importen con sobreprecio. No hay plata entonces para resolver el problema del transporte público en Venezuela o el gas doméstico, pero sí para que trafiquen con la miseria del venezolano, con el que tiene que pasar una cola. No obstante a esto, varios elementos que hay que agregar a esta investigación. Ya habían detenido algunos alimentos en Colombia por no poseer la norma mínima sanitaria. Tenemos que recordar todo esto. Entonces no solamente es que 112% más 6 veces lo que declaraban a la entrada del puerto de la Guaira. No solamente es eso. Es que el alimento que estaban comprando no cumplía con un mínimo de estándares sanitarios o peor aún, están a punto de vencerse. O peor aún, era el más bajo de la gama en cada una de las cadenas. Aquí hay algo más importante todavía con respecto a esto. Todas estas denuncias que se han venido renunciando desde el Parlamento Nacional, desde la Comisión de Contraloría, no han quedado en saco roto. Hoy la comunidad internacional sanciona a violadores de derechos humanos y corruptos. Hay un monto de 3 mil millones de dólares de sanción, o mejor dicho, de lo que es una sanción directa a estas personas en México. Hay 1.200 millones de dólares de denuncia en los Estados Unidos. Hay también más de 120 millones de euros incautados en, por ejemplo, Europa. Todo este dinero también nos tenemos que hacer la pregunta a los venezolanos. ¿A dónde va todo este dinero? De bienes congelados, de denuncias en cada uno de estos tribunales que se están llevando a nivel internacional. Dinero que tanto hace falta a Venezuela para la recuperación, para la reconstrucción. No, por supuesto, para meternos en una lavadora de dinero que es lo que ha pretendido el gobierno de Maduro. Todo este dinero, también el Parlamento Nacional, aprobó una ley de recuperación de activos producto de la corrupción. Todo este dinero podrá ser recuperado para la reconstrucción de Venezuela. Toda esta presión internacional, todas estas investigaciones, todo este entramado de corrupción que representa entre 300 mil y 400 mil millones de dólares robados al pueblo de Venezuela, hay un potencial importante no solamente de hacer justicia, como hoy está preso Nérico Villalobos, como hoy está preso Roberto Rincón, alto ejecutivo de CIRGO. Como hoy está en debate y además en investigación, muchos por lavado de dinero. Todo este dinero que le robaron a usted que hoy no consigue repuesto ni para el autobús, ni para el carro, ni para la moto. Todo ese dinero podrá ser utilizado entonces en la recuperación efectiva de Venezuela producto de una ley que ya pasará segunda discusión la próxima semana en el Parlamento Nacional que es de recuperación de activos porque si bien hoy el mundo no reconoce a Nicolás Maduro por cual el 20 de mayo no hubo una elección presidencial en Venezuela el Parlamento Nacional se abocará a poder recuperar parte de este dinero que sirva de nuevo para sanar y para salvar parte de lo que ha sido el gran saqueo en la historia de Venezuela y que tiene un responsable hoy directo que es Nicolás Maduro Moro. a a a a a a Gracias.